Ya está con nosotros Diana Cristina, decoradora de sueños. Bienvenida al Café de la Mañana. Gracias, buenos días. Feliz de tenerte aquí hoy festivos, coloridos y alegres. Y su merced nos viene a llenar también de color y creatividad con todo lo que sabes hacer. Claro que sí. Vamos a aprender a hacer un muquete de globos. ¿Un qué? Muquete de globos. ¿Y eso qué es para los caballeros que ignoramos el término? Muquete es como especie de un ramo, pero con globos. Ah. Que ayudamos a mirar el planeta y además dura muchísimo. Me encanta. Porque te está durando 15 días en casa, 20 días, un mes, dependiendo. ¿Y será que Laura y Amari me perdonan el no haberles dado nada en San Valentín con este buque espectacular? Claro que sí. Dos manos a Laura. Además le vamos a colocar chocolates. Ah, no, Laura ahí se queda de una vez enamorada. Desde que haya chocolate al gratín, de era enamoradísima, ya me va a perdonar. ¿Y qué necesitamos para que nuestros televidentes sepan ahí en casa también? Bueno, necesitamos un globo. Yo escogí un globo de corazón por César Valentín. Ok, muy inteligente. Un letrero de amor del lobo. Uy, un lavo. Ajá. Yo normalmente siempre hago un bosquejo de qué quiero hacer. Ok, una guía. Lo que tengo en mi mente, para ser más fácil comprar los globos. Entonces en este caso así va a ser el resultado final. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cuatro globos R12 plateados. ¿Me los regalas? Estos que están acá, cuatro globos R12 plateados. Por ahora para hacer la base. Listo. ¿Listo? Acá ponen toda la base. Y los vamos a calibrar a 10. Entonces yo tengo un calibrador. En casa lo pueden hacer, pueden hacer en una cartulina un círculo de 10 centímetros. Y ahí sabemos. Ah, un buen dato. Y les recuerdo que los globos no se inflan al máximo, deben quedar redonditos. Para que no pierdan su forma. Exactamente. Y se ve más bonito, no queden en forma de pera. Eso va a decir que no queden como pera o papaya, sino como coco. O sea, así, no. Para eso es el calibrador. Ah, es como sabe cositas, Diana. Y nos redondeamos un poquito. Listo. Amarramos en el cuello. Y tú me los tienes un momentico. Yo soy asistente hoy de globos. Si no tienen inflador eléctrico, pueden utilizar el manualito. Aquí utilizamos el de... El de... Ese que tienes ahí. Ese, mírelo. Ah, este. Y el paso ejercita en brazos también haciéndole ahí al... Cuatro globos. Me los presta. Mateados. Y así armamos un dueto para armar un cuarteto. Ok. Y los entrelazamos. Y los entrelazamos. Muy bien, mi querida Diana. Y me regalas el globo con agua. ¿Esto es un globo con agua? Esto es un globo con agua para darle soporte a nuestro buquete. Entonces, con anterioridad, pues tenemos ya el globito con agua. Hay que echarle qué cantidad más o menos. Que quede pesadito, pero tampoco es un pesado. Ok. Listo, la primera parte. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos cuatro globos rojos. De los R12. De los R12, sí, ese. Este, cuatro R12 rojos. Porque como es de amor de San Valentín, deben ser rojos. No, también pueden ser fucsia. Pueden ser, sí, claro, dorados también. Vamos a calibrarlos. O sea, que si me sobraron globitos de la piñata del hijo, del sobrino y demás, los puedo utilizar. Claro que sí. Ah, vea. Y lo vamos a calibrar a ocho. Listo. A ocho. Y vamos a hacer un buquete para que ustedes también lo hagan en casa. Los caballeros también podemos aprender cositas y sorprender a nuestras madres, esposas, hermanas, cuñadas, tías, jefes, compañeras de trabajo y demás. Claro, porque así como se hacen de, esa es la base para cualquier buquete, le puedes colocar números, le puedes colocar corona, dependiendo al motivo. Lo adapta al motivo. Le puedes colocar flores naturales también, solo que cuando es con flores naturales hay un truquito. ¿Cuál? Hay que meter la rosa o la flor dentro de un globo con agua, para que no se nos vaya a marchitar. Eso lo tienes que venir a enseñar también, esas cositas. Este año tenemos cosas nuevas en el Shomano, vamos a aprender a hacer flores con globo. Y aparte que Sumercé estuvo esta semana capacitándose allá nuevas técnicas y cositas bellas para apoyar todas nuestras fiestas. Sí, por eso estaba perdida. Por eso estaba perdida. Por eso estaba perdida. Y también me contaron por ahí que Sumercé el año pasado que vino a enseñarnos, por ahí me la llamaron de varias partes del país. Sí, me llamaron. Marcando sintonía. Me llamaron de Cali, me llamaron de Pasto, me llamaron del Chocó. Es que el Canal Tro llega a todo lugar, nuestra sintonía, la sintonía del café de la mañana no tiene límites. Y llegamos, me lo he dicho, a toda, toda Colombia. Bueno, Ángel, ahora con un globo de los que nos sobró aquí, vamos a entrelazar el otro para unirlo y hacemos un nudo. O sea, base gris, sobreponemos los cuatro globos rojos y con las trompitas que sobran del globo, no sé cómo decirle. Con los cuellos. Con los cuellos, lo amarramos hacia la base gris. Ajá. Ahí vamos muy bien. Ahora me regalas fucsia, por favor. ¿Todos? No, me regalame cuatro. Cuatro. ¿Todos por cuatro? Sí, todos de a cuarteto. De a cuarteto. Y esto lo vamos a calibrar a cuatro centímetros. ¿A cuatro? Sí, porque a pesar de que el globo es R5, o sea, D5, no se calibra al máximo, se calibra al menos. Ok. Los de 12, máximo 10, los de R9, máximo 8. Para que todos sepan. Ahí salió forma de pera. Sí. Pero nuestro calibrador nos ayuda. Si no tienen calibrador, lo pueden hacer a loco. Listo. Lo importante es que queden con las medidas similares. Y que queden redondos. Y que queden redondos. Mi querida, Dianita, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes, las personas que tienen, quieren decorar sus oficinas, sus actividades? Claro que sí, me pueden buscar por Instagram como dianacristinadecoradora de sueños. Diana Cristina decoradora. Diana Cristina decoradora, perdón. En Instagram es dianacristinadecoradora, en Facebook también dianacristinadecoradora. Diana Cristina decoradora. Ahora está saliendo nuestro banner para que ustedes la sigan. Si tienen inquietudes, si tienen alguna festividad o algo, no duden. En preguntar, en llamar, déjese asesorar, déjese consentir. Por Dianita que sabe muchas cositas. Y sí, ahora lo mismo, con el cuello en rojo. Ponemos las cuatro rosaditas. Y amarramos. Y esta es nuestra base para cualquier tipo de buquete. Claro que sí, es más grande, pues ya necesitamos más globo. Aplica para el día de la madre, día de la secretaria, día de todo. Día del hombre también. Día del hombre, que es ahorita de San José, darnos ese tributo a todos los caballeros. Bueno, tenemos la base, ahora vamos a inflar nuestro globo de corazón. Ah. Ese también se puede inflar con este encanto, no hay problema. Ese sí, ese se infla con ese. Listo. Pero hoy lo vamos a hacer con este. Para que nos quede más fácil. Me encanta. Recuerden que ustedes pueden seguir este tutorial en nuestra cuenta de YouTube para que aprendan a hacer este buquete fantástico, fácil, económico y creativo. Se está hinchando nuestro corazón. Ahí va. Listo. Qué bonito quedó, pero qué bonito. Listo, no lo veo, vea. A ver. El amor, el amor. Que no me vea mi esposo. No, señor, tranquilo, que decimos totalmente profesionales en este proceso. ¿No, no, celoso? Bueno, ahora vamos a utilizar un globo de 60 o mil figuras, como le llaman. ¿Y cómo sellaste esto? ¿Se sella solo? Ahora vamos a hacer eso. Cogemos el globo, lo corremos acá, lo doblamos y hacemos un nudito. O sea, el globo de corazón le sobró una partecita y con un globo de corazón. Eso es para poderlo amarrar. Ok, y lo amarramos. Para poderlo incorporar a nuestro buque. Y con este globito que nos quedó acá, lo vamos a enterlazar. Lo vas a quedar como un príncipe. Laura, me va a amar, pero necesito que tú seas mi cómplice y digas que yo lo hice solito. Bueno, que tú me ibas diciendo, pero que yo lo hice. Vale, vale. Pero la verdad es que no. Y como cuatro millones de teledientes también saben que yo no hice. Pero Laura nunca se va a enterar. Bueno, aquí tenemos una parte. Si quieren lo pueden dejar así, pero a mí me gusta agregarle cositas. ¿Qué cositas les vamos a agregar? Vamos a agregar unos tríos de globos R5 para darle más volumen. Ok. Dianita, muchos en casa se estarán preguntando, listo, lo hacemos. Pero, ay, es que los globos, ¿qué tanto pueden durar y demás? ¿Cuánto puede tener nuestra querida Laura este buquete en casa y todos los televidentes? Un mes. ¿Un mes? Un mes, un mes porque, aparte de todo, yo les aplico brillo. Sí. Esto lo consiguen en cualquier parte porque es el mismo que utilizan para los carros. Ajá. Es silicona en spray. Le va a dar brillo y lo va a mantener. Desde que no le dé el sol, te aguanta. O sea, ese brillo ayuda a mantenerlo. Ayuda a mantenerlo. Un mes. Me gusta ese dato. Y desde que no le dé el sol, todo está bien. Me gusta, Dianita. Un mes es muy bueno. Esto lo vamos a calibrar a tres. A tres. Me encanta. Además, también puede ir acompañado a un desayuno sorpresa. Le puedes colocar flores, chocolates. Nosotros le vamos a colocar el chocolate. Un diamante. También. ¿Sabes qué ahora se usa hasta para parir matrimonio? Obvio, claro que sí. Para la llegada de un bebé también. Para un bebé shower. Para todo, para todo. Para un ascenso en el trabajo. Para celebrar que el hijo le pasó a la universidad. Para festejar el día de la suegra. Para el día del camarógrafo, que es el lunes, le vamos a preparar un lindo buquete a cada uno de ustedes. Hoy es el día del camarógrafo. El lunes. El lunes. Ah, bien, yo les iba a dar los chocolates hoy. No, 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 guardémoslos para el lunes. Yo los guardo de aquí al lunes, que quedan muy bien guardados. Quedan muy bien guardados. Ahí tenemos tres. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Me regalas un globo de dos 60? ¿Cuál es el dos 60, este? El mil figuras, este. ¿Este? ¿Cómo se llaman? Dos 60. ¿Mil figuras? O mil figuras. Ah, mil figuras. Porque con eso hacemos perritos, hacemos para los niños, espadas, ositos. Me encanta. Flores. Vamos a hacer buquete de globos con estos dos 60. Yo vi uno que tú tenías de un ramo de flores. Las rosas. Vas a darle volumen. Ajá. Ponemos los dos globos. Lo enredamos en el globo. Le damos una vueltica aquí. Y listo. Y ya queda con más volumen. Exactamente. Y ahora, con una cinta doble faz. Le vamos a poner la tentación, lo que más le gusta a Laurita Patiño, que es el chocolate blanco. ¿Lo colocamos así o así? Así lo vamos a poner. Listo. Colócalo donde tú quieras. Aquí. A ver. ¿En cualquier parte? Ajá. ¿Aquí puede ser? ¿O queda feo? Acá. Ahí, ahí, ahí. Y al otro lado colocamos otro. Porque es uno para Laura y otro para la madre. Y otro para mí. ¿Cómo? ¿No era para Mari? ¿No era para Mari? Ay, no, a Mari se enfermó y el doctor le prohibió los chocolates. Se los prohibieron rotundamente aquí a Luna, entonces yo me sacrifico por la niña. Para eso somos un equipo de trabajo unido. Bueno, ahora vamos a complementar nuestro buquete. ¿Me prestas el inflador? Ese sí me toca con el manualito. Aquí tienes el inflador. Cogemos un globo 260. Listo. Me encanta. No lo inflamos al máximo, dejamos más o menos 10 centímetros. Vamos a hacer como una especie de collar. De collar. Listo. Ahora cogemos, hacemos una pequeña burbuja. Sí. Un nudito. Y comenzamos a hacer burbujitas. Ok. Es coger como burbujita y se gira. Globito y se gira. Y se gira. Como haciendo uvas. Bueno, yo le digo burbujas. Burbujas, bueno. Ahí está. Y queda como una especie de collar de perlas. Muy marvelando usted el día de hoy. Mi querida Dianita, recordémosle a nuestros clientes donde te pueden ubicar. Porque mire, yo sé, si usted caballero quiere mentir igual que yo y decir, ah, pues yo lo hice. Yo lo hice en casa, pero es que lo vi en el café de la mañana y aprendí a hacerlo. Pero va a tener de cómplice a Dianita. Entonces, apunte números telefónicos y sígala en Instagram, que ella se lo hace. Y lo mejor es que nos guarda el secreto. Claro que sí. Además, si quieren aprender, también doy clases. También da clases. Entonces, si quieren aprender, todas las señoras en casa que quieren emprender, quieren tener un emprendimiento para tener ingresos, pueden aprender a hacer, obviamente, todo este tipo de decoraciones que están tan de moda y todos en algún momento lo necesitamos. Dianita, me dicen ahí que ya que me he dicho que entreguémoslo a Laura. Estas son las manos más rápidas de la televisión regional. Ahora, hacemos acá un nudito. No le vaya a dar miedo. Ah, lo van a restar. Sí, hacemos, pero pequeñito, para que no se nos vaya a estallar. Simplemente para que se desimple un poco. Y poder hacer un nudo. Listo. Listo. Qué bonito. Ahora, yo tengo pegante para globos, también se puede hacer con la cinta doble fan. Eso es un pegante especial. Vamos acá. ¿Me entiendes acá, Danielita? Dale, costó el gusto. Aquí, para que se seque. Y yo le echo al otro lado. Con esto que me sobró, yo lo entrelazo. Acá en el bote. Ok. Listo. Y terminamos. Y terminamos. Ya dije echarle la silicona. No le voy a echar porque si no, se nos llena de humo acá el set. Mire, y aquí terminamos este lindo buque para tener ese detalle. Si usted quedó pendiente con ese regalo de San Valentín y quiere consentir, ahí está nuestra cría Diana enseñándonos. Y si no, ya saben, la pueden seguir, pueden tomar el taller, pueden contactarla. Ella también nos lo hace para que ustedes tengan ahí el detalle. Dianita, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, vamos a estarnos viendo una vez a la semana en Hecho a Mal. Así que ustedes también mándenos sus sugerencias de lo que quieren ver. ¿Qué tal me quedó? Lindo, entrégaselo a Laurita. A ver, Laurita, acá para acá, pausa comercial, entrego mi regalo, mi buquete de San Valentín, a mi amiguita del Alba. Sí, decía que me hacía falta algo y era que Andi no me sorprendiera. ¡Sorpresa! Gracias, mi querida Diana. Muchísimo gusto. ¡Viva!